Apareció en la alfombra y Ferca pues estaba hablando, sí, vamos a ver la nota. Pero total no le dio dinero a este cuate. No, nada. Pero ahí lo ve, pues arreglamos esto. A ver, ¿qué tal está Pixar? Ferca dijo estar cansada de que Cristian Estrada sea poco responsable económicamente con su hijo León, por lo que dijo, ella ya se hizo a la idea de que los gastos siempre correrán a cargo de ella, mientras que su ex no se cansa de ser espléndido con Alicia Machado. Padre, o sea, si eso se lo regaló, qué increíble. Pues él está en todo su derecho de compartir lo que quiera con la mujer con la que hoy comparte su vida. Pero es congruente con la manutención. ¿Qué les dijo? Pues está muy complicado, que ni un chocolatito. Se atrevió a salir a decir que te había ofrecido 15 mil pesos de manutención y que lo rechazaste. Para ellos son 800 dólares, ¿no? Entonces, bueno, en mi parecer 800 dólares para la vida y el estilo de vida que él maneja es muy poco y mi hijo, la verdad, ya no le hace falta nada y pues 800 dólares o 15 mil si la colegiatura es de nueve, imagínate. Entonces, si con eso se siente orgulloso, pues está bien, pues lo poco que pueda. Ah, mira, renunciar podría ser mi decisión, pero al final de cuentas es derecho de él y yo ahí no me puedo meter. A mi hijo, por ser su hijo, ¿no? Le corresponden ciertas cosas. Es lamentable que hasta sigamos, ¿no? Con esta lata y que no hayamos cerrado absolutamente nada. Realmente yo lo estaba esperando en estas fechas. Sus abogados me dijeron que iba a estar del 5 al 10 de diciembre aquí en México para ya poder firmar el convenio. Y nuevamente, como jaudino. Pero qué tal en las redes regalando carros locosos. Que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su dinero. Cada quien tiene sus prioridades. Mis prioridades es mi chamaquito, mi trabajo, mi pareja. Cada quien acomoda sus cositas. Ahora sí, ¿qué te puedo decir? Lo que se ve no se juzga, bebé. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Ahí está Ferca, Max. Ay, está la Ferca. Qué guapa está la Ferca. Está muy guapa. El niño ya bien grande. Leoncito está ya bien grande. Leoncito. Y lo único que hizo Ferca dijo, bueno, mira, se quitó el tema legal con Cristian. Le dijo, si tú quieres ver a tu hijo, aquí están las puertas abiertas. Tengo entendido que hay un... Que aunque no le dé dinero. Nada. No importa. Pues usted ya chambea y es una madre trabajadora. Pero sí hay un tema en que él vive en Estados Unidos. Entonces ve poco al niño. Está feliz con Jorge López. Yo creo que ahí se va a embarazar y casar. Así es. Pues vamos al corte.